Alicia Machado llama diabólica a Gloria Trevi. La polémica pelea entre Alicia Machado y Gloria Trevi tiene un nuevo capítulo, debido a que la primera llamó diabólica a la cantante en redes sociales. El comentario se dio en una publicación de la cuenta de Instagram de Mamás Latinas, donde se posteó un pequeño clip en el que aparece Trevi levantando los brazos y, de fondo, una pantalla gigante muestra un acercamiento a sus ojos. El pie del video decía, ha sido más imponente Gloria Trevi, a lo que Machado contestó. ¡Qué miedo ha sido más diabólica! Por supuesto, este mensaje causó una gran molestia en los fans de Gloria, quienes de inmediatamente comenzaron a atacar a la actriz, algunos con muy fuertes comentarios llenos de groserías. Armando Morte, arroba Machado oficial por lo menos arroba Gloria Trevi no es prepotente como usted. Usted se ve más diabólica. Samanda Varela, arroba Machado oficial ha sido más exitosa, hasta tiempo de tu vida le dedicas. Corrales UG, arroba Machado oficial ha sido más envidiosa. Recordemos que no es la primera vez que la actriz critica a Trevi, pues cuando la cantante hizo público su apoyo a Kate del Castillo, en todo lo relacionado a su encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán, Machado dijo algo que causó mucha polémica, sino bueno, entre ser violadora de niñas y expresidiaria y diagonal o amiga del Chapo hay una gran diferencia. ¡Qué solidaria! escribió Lex Miss Universo en aquel entonces en su cuenta de Twitter, en respuesta a un comentario de Joaquín López Dóriga sobre el apoyo manifestado por Trevi y del Castillo. Después de eso, las cosas se calmaron un poco, pero ahora esa polémica se ha reavivado por su nuevo comentario. Luego de que los fans de Trevi la atacaran, Machado escribió en la misma cuenta de Mamás Latinas, bendiciones para todos, sus seguidores tan parecidos a ella. Por supuesto, la ola de críticas se volvieron a dar, pero ¿qué pensará Trevi de todo esto? Por Celeb.mx, 1 de septiembre de 2017.